hola a todos qué tal bueno este es un vídeo que tenía muchísimas ganas de haceros muchas 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 os he ido dando de vez en cuando alguna pincelada que otra sobre sobre él y pero no podía contarlo todo y bueno hoy si lo puedo contar hoy os vengo a enseñar una bueno pues el sueño de una persona no de bueno unas personas a las que les encanta la costura y qué bueno estas personas están empezando esto es un proyecto bueno pues que está acaba de acaba de nacer y es pues hacer regalos artesanales pues hechos con tela y con mucho cariño entonces bueno pues yo no podía faltar en esta poniendo mi granito de arena y mi granito de arena para esta persona va a ser un apoyo técnico o bueno con algunas otras cosas que ya os iré diciendo pero bueno en principio el proyecto no es mío es de esta persona y bueno esta persona es yo no voy a decir su nombre porque ya bueno pues prefiere no es que prefiera mantenerse sino que ya quiere que la conozcáis por el nombre de su proyecto que es con telas y a lo loco os pondré por aquí el logo de la tienda el logo ha puesto también su granito de arena mi querida vanessa diseñadora que os pondré en la caja de información sus datos por si alguna quiere contactar para pues para que le diseñe algo en concreto hace unos logos muy preciosos el mío también lo diseño ella y bueno pues el proyecto de contela sea lo loco pues surge como en principio como un hobby y luego bueno pues de tener algún encargo que otro y tal bueno pues ahora os voy a ir enseñando muchas de las cosas que os podéis encontrar en contela sea lo loco no es no es una tienda online vale es pues igual que nuestras compañeras que ven que nos venden fundas y tal pues es algo parecido pero aparte de fundas que también las va a vender pues va a vender pues otros ahora lo veréis os lo voy a enseñar mejor porque si no me lío y bueno es una persona a la que quiero y admiro muchísimo y yo sé que yo os he dicho dios yo tengo unas suscriptoras maravillosas y ya verás como no no te van a fallar y les va a encantar bueno pues os voy a ir enseñando cositas que es que yo creo que ahora vienen genial porque de cara a las navidades a ver mi toñín de cara a las navidades a mí por ejemplo que me haga alguien algo o sea que me regale alguien algo artesanal hecha a mano sientes las manos de esa persona el cariño y bueno pues yo creo que os puede gustar muchísimo para hacer regalos muchas de vosotras sabréis coser pero no tendréis tiempo como yo por ejemplo que le he encargado alguna cosita otras no sabréis coser llegáis a mi canal porque os gusta el punto de cruz y ella pues tiene también fundas de proyectos cubre bastidores y bueno ya hay varias personas que lo hacen y yo creo que hay cabida para otra más perfectamente y está ya teniendo algún encargo que otro la verdad que cose de maravilla ahora lo veréis sus costuras son maravillosas y bueno pues si podemos echarla entre todos una manita verdad pues nada voy a bajaros y os enseño aquí sus proyectos ya os dejaré la caja de información su instagram su facebook y pues los pedidos y todo yo no voy a poner nada de precio ni nada porque no tengo ni idea pero os lo pondré os podéis poner en contacto con ella tanto a través del messenger privado del facebook o de mensajes privados de instagram os dejaré también su correo porque me ha dicho que también con el correo pues también va a anotarse los pedidos y el correo bueno es contela sea lo loco 2022 arroba gmail.com pero os lo dejaré todo en la caja de información vale para pedidos hombre si se lo hacéis por correo ya lo centralizará mejor pero vamos que si estáis en instagram y la queréis mandar un privado también nos va a contestar vale venga pues vamos bajo y empezamos bueno pues mirar uno de los proyectos que ella hace son estos portabotellas me parece un regalo muy bonito y muy práctico si tú tienes que ir a casa de alguien y llevarle una botellita de vino le vas a llegar una botellita pues le llevas con esta fundita vale que es reutilizable esta está hecha con motivos otoñales pero se puede hacer con motivos de navidad o de primavera como queráis el vino siempre se puede regalar en cualquier época del año y bueno me parece un regalo muy especial el regalar la botellita junto con su bolsa luego está este otro modelo que con este incluso se puede servir en la mesa el vino este lo llevaríamos dentro de una bolsa con asas para darlo así este incluso se podría llevar así y este pues llevarlo así y le regalas la bolsita que es reutilizable totalmente vale bueno pues este sería uno de los proyectos que ella tiene y vamos a por el siguiente otro de los proyectos que ella va a trabajar es de cara a un nacimiento de un bebé vale hay muchas más cosas pero bueno de momento mirar este vale es un portadocumentos pues para la cartilla para llevar aquí mirar un bolígrafo un bolígrafo aquí una tarjeta aquí más veis o sea está genial y pues luego se cierra y no me digáis que no está monísimo este portadocumentos luego tenemos esto que es portatoallitas no tengo aquí ningún paquetito pero vamos está perfecto sale por aquí las toallitas y aquí para llevar un par de pañales pues tienes que salir esto lo puedes llevar colgado del carro de donde vosotros veáis vale y bueno a ver y este está con un snap vale se puede hacer a conjunto luego si queréis añadirle pues un chupetero para el chupete un portaviberones eso ya os ponéis en contacto con ella y lo que queráis pero a mí como regalo infantil en una cestita poner así dos cosas un muñequito que ahora os enseñaré muñecos que hace y tal me parece un regalo pues muy bonito y poco visto y que la tela como hay tantas opciones de elegir telas y todo bueno pues os tengo que hacer un inciso veréis telas que ya yo ya me las habéis visto pero es que ella vive cerca de donde vivo yo y compramos en paredes porque ella también compra en paredes entonces vamos a coincidir en algunas telas vale y bueno y otras porque bueno yo he hecho una donación y entonces algunas de las telas que yo tengo pues cada uno participa con su granito de arena y yo pues participo con la parte técnica para ayudarla vanesa también ha participado y bueno pues alguna donación de alguna tela que yo ya tenía vale otro regalo que a mí me parece imprescindible llegada a esta época es regalar un libro bueno pues igual que el vino regalas la botellita pues con una funda pues un libro con una fundita no me digáis mirar este con motivos así temática japonesa totalmente chulísimo esa tela es preciosa mirar y bueno pues abrimos y tenemos dentro nuestro libro que la persona que se lo vas a regalar no lee pues para funda para la tablet no sea a mí me parece un regalo aquí su bolsillo para ponerlo con un bolígrafo tenéis este otro modelo así más acolchadito también igual metemos libro y aquí está no tiene todo no tiene el cierre pero bueno se le puede poner este cierre un cierre de snap sin cierre como vosotros veáis vale y mirar qué telas qué preciosidades tienen a ver ahora tiene menos pero bueno irá poquito a poco trayendo más pero tiene verdaderas preciosidades de tela y no sé a mí me parece ideal que luego la persona que lee en ebook pues una funda para el ebook mirar aquí el ebook igual está así con motivos infantiles para los peques aquí un boli una libretita para tomar notas vale está igual esta es más esta es para un ebook más más estrechito más alargado incluso para un móvil mirar esta está acolchada falta aquí poner está sin terminar falta el botón vale otra más estrechita y luego también tiene pues un protector vale este está puesto creo que al revés pues tenemos un libro está colchadito no queremos que se perjudique mucho y no queremos que nadie vaya viendo lo que vamos leyendo porque no nos apetece o porque simplemente nos encanta llevar una funda diferente a los demás bueno pues una funda pero es así esto también sirve pues para por tener un mirar mirar os saco el libro a mí esto me ha parecido ideal para las que tomamos notas de nuestros proyectos proyectos de punto de cruz de password tal pues tienes una un cuaderno que a simple vista pues no tiene nada de especial pues ya lo haces especial tú pues ya lo tenemos así y cuando se acabe el cuaderno sacamos tal se puede poner también aquí un punto de lectura vale eso se le pide y no hay ningún problema y me parece ideal me parece ideal para llevar nuestros apuntes de punto de cruz de password de lo que de punto de crochet de lo que queráis es una funda pues para una libreta para los libros como queráis vale bueno pues esto en cuanto a fundas de libros y de ebook y de tablet porque vale para las las tres cosas luego empezamos tema costura y aquí mirar ella nos ha hecho vale una funda una carpeta de proyectos nos ha puesto de proyectos tenemos aquí un bolsillo otro bolsillo vale aquí tenemos este de cremallera aquí para guardar también cositas y otro bolsillo aquí esto es totalmente personalizable vale o sea esto se le dice pues yo quiero que tenga aquí un bolsillo grande otro pequeño como queráis uno que sea ven vinilo totalmente personalizable y bueno está por aquí también mira yo le he dado mi tela que tenía que no iba a poder hacer y ella me ha hecho esta funda de proyectos vale mirar qué delicado la cremallera en azulito como lleva tanto azulito y el bies en color del fondo el bies mirar está totalmente cosido esperar si me acerco un poquito más cosido a mano no tiene ninguna costura por ningún lado está perfecto vale me parece una una forma limpia o sea cose divinamente divinamente está colchadita por detrás para que nuestro proyecto y mira os voy a enseñar también hace cubre bastidores vale lo que pasa que ella los dos que había hecho ya los ha vendido y bueno yo os voy a enseñar este es uno mío pero que yo justo le he dicho las medidas para que me cogiera el bastidor número 3 y coge perfectamente vale o sea a mí es que tengo el del 4 también pero no me gustan a mí personalmente las fundas que coja el de 4 porque quedan unas fundas enormes y yo las guardo en un carrito que me compré en ikea que ya os dije y yo prefiero este tamaño entonces prefiero los bastidores los proyectos que están en el número 4 el el bastidor no llevarlo dentro de la bolsa y si me lo tengo que llevar tener una bolsa grande donde me los llevo todos pero para así a diario me gustan este tamaño a mí no me gustan ni más pequeñas ni más grandes este para mí es el ideal este el formato puede ser de cualquiera pero este es un formato que está genial que si queréis luego ella también hace yo me está haciendo a mí ahora la la funda para los hilos porque este es un kit y llevo la funda de los hilos hay aparte y ya está coge perfectamente cualquier kit mirad os voy a os voy a enseñar mirad por ejemplo he sacado un kit cualquiera vale que no se esté llevas aquí tu kit perfecto llevas el kit que si quiere llevar los hilos dentro de lo del kit también no se roza con nada y a mí me parece esto una pasada aquí llevaría el kit y el proyecto en cuestión y esto para mí es fundamental vale bueno pues tenemos en cuestión de fundas de proyectos la que queráis como queráis ya se habla con ella cubre bastidores aquí nos ha hecho un que se puede poner en la en esta aquí vale por dentro el mirar para conjunto y es un alfiletero vale aquí para guardar las agujas y aquí pues para guardar poner los alfileres me parece también un detalle monísimo sobre todo para regalar se puede hacer más pequeñito más grande eso ya como queráis pero me parece una pasada me gusta muchísimo la verdad mucho 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 y a ver que tengo por aquí mirar esto es un muestrario de unos unas muñequitas que ella también hace vale mirar que monada pueden valer para broches de tipo imán de lo que queráis mirar qué cosa más bonita de verdad las hay estas están todas con viernes citas se pueden quitar las piernas citas y es del broche sólo eso que me parece ideal también para regalar muy bonitas y ella también hace muñecas tipo tilda las rusas que están muy bien si quieres regalar una mirar por ejemplo esta tilda vale queréis regalarla vale esta es como tipo ángel con su con su collarcito pues imaginaros que hacéis una cesta con una funda de un libro y tal y le ponéis encima la tilda que a mí me parece que son espectaculares luego también tenemos esta muñeca rusa que también queda espectacular con su boina su abrigo bueno es que es que es preciosa vale sus zapatones es que son una maravilla mirar qué pelo qué chulo vale pues eso echa todo a mano también perfecto también hace los típicos muñecos de de tilda pues una un elefantito una jirafita un ratoncito una ardilla que con lo que os enseñado el portadocumentos y tal queda muy bien en una cestita arriba no sé hay tantas cosas tantas cosas yo le he dicho que me dejé una muestra pero que lo que se os ocurra pues mira yo tenía en mente un saco térmico pues un saco térmico y ella los hace igual que yo de trigo y lavanda pues mira que esta persona sufre mucho de que tiene dolores menstruales y me apetece regalarle una funda de un libro y tal también tiene portatazas vale o sea o cubre tazas mejor cubre tazas pues mira esta persona le gusta leer y tomarte pues un cubre tazas con una funda para el libro no sé que son regalos que llega a esta época no sabemos ya qué regalar tenemos de todo decimos pues venga una funda para un libro el cubre tazas y una muñequita o un broche mirar también hace estos sujeta móviles vale estos este motivo geométrico se lleva mucho este año así años 70 bueno pues aquí es que no tengo mi móvil le tengo grabando no pero bueno mirar dónde tengo aquí él también puede ser para el ebook para una tablet es mi book está aquí está aquí dentro pues que por cierto tengo que cargarlo veis está muy bien también pues estás en algún sitio y dices ahí no puedo sujetarlo a la vez que lo vio pues nada un sujeta móvil es también un regalo ideal para las personas que más que más que más que no quiero que se me olvide nada monederos esperar un momento que sí que tengo monederos un momentito pues mirar tema monederos de estos de estos que van con con esta boquilla se pueden hacer fundas para gafas mirar veis a juego con con el portamóvil estable lo que queráis también monederos de boquilla estos llaveros que yo bueno pues le comenté que a mí me parecían prácticos yo quería regalar a toda mi familia de estos llaveros veis este con motivos de fórmula 1 en plateado y este así como más romántico que el tutorial de este le le tengo hecho o sea que os lo enseño pero a la vez os regalo el tutorial saldrá pues después de este vídeo unos días después para la que quiera hacer estos llaveros y la que no tenga tiempo pues ya sabe también hace pendientes de tela pero es que no sé dónde está el otro mirar tenéis es esto lo llevé yo el día de me lo regaló ella el día de la feria de password de madrid yo fui con estos pendientes iba vestida así como en motivos en negro y quedan preciosos 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 y llevas original que tienes una boda y de la misma tela del vestido pues mirar qué cosa más original luego hay otros que van como es que esto se le olvidó dármelo como haciendo un cucurucho preciosos pendientes una maravilla de verdad una maravilla los pendientes me encantan de todas formas ella irá subiendo a la su página de instagram pues cada vez un poquito una foto explicando una cosa otra cosa si sabéis creo creo que no se me queda nada a también hace el rulo portaproyectos vale que os dije yo quería hacerme uno pues al final le encargado a ella uno y es el rulo este típico que luego tú enrollas que hace como años que os sigo diciendo voy a haceros un tutorial quiero hacerme un rulo portaproyectos bueno pues eso se llama un blog rock es originario por lo menos de las personas que hacen password y bueno pues también para los proyectos de punto de cruz también está muy bien vale es un rulo y tú metes ahí el proyecto lo enrollas entonces se queda tan perfecto todos los los proyectos guardados muchísimas cosas y lo que se os ocurra oye pues me haces un tal pues ella si está en su mano y tal pues os lo hará vale y nada que yo creo que mira sí 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 también mirar esto me lo llevo yo al trabajo todos los días es esperar mirar así cerradito vale y yo llevo mi sándwich bueno ahora llevo fruta llevo mi fruta esto es plástico alimentario con lo cual sólo le pasas luego una valletita ya está limpio puede ir en contacto con el sándwich directamente claro el sándwich aquí imaginaros un sándwich aquí cerramos cerramos damos vuelta y cerramos vale esto se puede plastificar sería un pelín más de dinero lo que costaría esto también se puede plastificar le decís pues mira quiero un portamóviles pero lo quiero que se pueda plastificar vale pues entonces le ya se lo decís y creo que sube un poquitín más de precio porque hay que plastificar la tela y ya está y se hace plastificado vale y bueno yo creo que hasta aquí este vídeo espero que entre todos la ayudemos porque se lo merece es una persona luchadora trabajadora y un amor de persona y bueno si todos ponemos un granito de arena y la vamos ayudando porque hoy el tiempo estas cosas llevan su tiempo pues muchas veces no disponemos de él y yo creo que la podemos ayudar entre todos además yo creo que en este caso hacerme o sea en este caso en concreto de verdad confiar en mí que cada cosa que la compremos estamos haciendo una buena obra de amor y bueno ella nos lo agradecerá besitos os quiero muchísimo akuna matata vive y deja vivir y disfrutar de la vida adiós